Profesores jubilados de la provincia de Hermanas Mirabal aseguran que estarán dispuestos a volver a las calles si es necesario para reclamar mejores condiciones de vida. Además solicitan unidad para poder ganar esta batalla. No es que podemos hacerlo directamente que la ADP paralice la docencia, pero nosotros como fundadores de ADP, que Pancho me hizo recordar, que siempre recuerdo ese día montar en una camioneta atrás, porque los vehículos no eran muy abundantes. Aquí en Salcedo fue el municipio de la provincia con más efervescencia para la formación de ese sindicato. Nosotros fuimos, orgullo lo tenemos, fuimos los fundadores de ADP, fuimos los que dejamos la suela de los zapatos en las luchas reivindicativas por todo el país. Desde las marchas provinciales, municipales, provinciales, regionales y en la ciudad capital. Nuestra próxima visita que tenemos planificada es al ADP de Santo Domingo, a reunirnos con el representante del ADP de los maestros, Eduardo, para que dentro de sus luchas contemple realmente a los maestros jubilados. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.